¡Muchas gracias! 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 ¿Cuál otro utensilio podemos encontrar en esta caja? ¿Qué creen que habrá? ¿Qué es esto? ¡Un plato! ¡Muy bien! ¿Y para qué utilizamos el plato? ¡Excelente! Para comer Ahí mami puede echar pues nuestro arrocito Como un pollo y nuestra bichuelita Aquí Ustedes están en la cosa Así mismo ¿Y qué habrá ahí en esta caja? Vamos a ver Mira, pero hay muchas cosas En esta caja Sí Un vaso Muy bien ¿Y para qué lo utilizamos? ¿Para qué? No escucho ¡Exacto! Para tomar agua Para tomar jugo Un refresquito ¡Excelente! ¡Guau! Pero estos niños saben demasiado Vamos a ver ¿Qué otros elementos hay en esta caja? Una cuchara ¡Excelente! Claro, porque ¿Qué vamos a hacer con la cuchara? Pues Comer Muy bien No, 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 no Pero yo estoy maravillada Porque estos niños sí saben ¡Guau! Vamos a ver que todavía nos faltan cosas en esta caja Vamos a ver qué hay Un tenedor Muy bien Con esto podemos también comer O comer frutas O cositas un poquito más duras Y Vamos a ver ¿Qué otra cosa hay en esta caja? ¡Uy! Un cuchillo Muy bien Este cuchillo lo podemos utilizar Para comer cosas Cocinada Pero hay otros en casa Que podemos utilizar Para cosas crudas Pero este Que está en casa Para utilizar cosas crudas No pueden utilizarlo Porque se pueden hacer daño Pero este sí Porque este es plástico Y este no le va a hacer ningún daño Entonces Tía Carmen ¿Qué vamos a hacer con todos estos elementos? Trajimos todos estos elementos Porque vamos a hacer esta actividad Que a ustedes les va a encantar Con los vasos que tenemos en la caja Junto con este Vamos a crear unos patrones sencillos ¡Guau! ¡Pero qué chulo! ¿Quieres verlo? ¡Sí! Es fácil de hacerlo Solo observen cada proceso Y los pasos que vamos a hacer Para que usted Junto con Mami y Papi Y mis niños Logren hacerlo en casa Ok Entonces Los niños Y yo Te vamos a prestar Mucha atención Así es Para ayudarte a hacer La próxima serie Así es Ok Entonces mis niños Tía Raisa Me va a ayudar A pasarle los elementos Ustedes Me van a ayudar A hacer la serie Y juntos Haremos un gran equipo ¿Saben cómo se hace una serie? ¿Saben cómo se hace Un patrón en serie? No se preocupen Si no lo saben Pueden observar Y luego repetir la actividad Con Mami y Papi ¡Guau! Pero todos esos elementos ¿Saben lo que es? Lo más importante Es que podemos Encontrarlo en casa Sin ninguna dificultad Muy bien Lo primero que vamos a hacer Es tomar un elemento Y colocarlo Vamos a mover Todos esos Para limpiar la zona Y que se observe Entonces ¿Con cuál iniciamos? Vamos a colocar Un patrón en serie De elementos diferentes Ok Podemos jugar Con los patrones en serie Pero en esta ocasión Vamos a escoger Patrones diferentes En la serie ¿Te parece? Sí Comenzamos con este elemento Luego Voy a tomar Gracias tía ¿Cuál le gusta más? ¿Este o este? Bueno a mí me gusta el rosa A las niñas le gusta mucho el rosa Y a los niños le gusta mucho el azul Vamos a coger cualquier color Porque los colores son de todos Así es Entonces voy a escoger un color Cuando son cerrados Cuando son cerrados Cuando son cerrados Y seleccioné el rosa ¡Ah! ¡El rosa! Muy bien tía Otro elemento que vamos a utilizar Es El vaso Muy bien Y un segundo Un siguiente elemento Podría ser el cuchillo ¿Les gusta la idea? ¿Vieron cómo hemos colocado cada elemento? Entonces necesitamos Que ustedes por favor Observen bien Porque ahora Junto con tía Raisa Van a intentar Hacer lo mismo ¿Creen que pueden hacerlo? Mami y papi Observen Para que les ayuden A los niños y a las niñas A hacer Este patrón en serio Ellos lo van a hacer Porque ellos son unos niños Muy inteligentes ¿Para qué eso tía Raisa? No vamos a continuar la serie ¿Y sabes cómo lo vas a hacer? Bueno pues Este supongo Que lo vamos a colocar aquí Y verla niños Sí Muy bien Excelente Y faltaría algo más De todos los elementos Que tía Raisa ahorita sacó ¿Cuál elemento falta? ¿Cuál utensilio? ¿Cuál? ¡Exacto! ¡Exacto! El tenedor Muy bien Entonces Ahora Si observan bien En la mesa Tenemos todos los elementos Que habíamos sacado Hace unos minutos Ahora Aquí Escogió el color blanco Y la fuente ¡Exacto! ¡Exacto! Vamos a ver Cuatro ¿Cuál otro elemento faltará? ¿Saben cuál falta? Yo sé que ustedes saben Tía Sí ¿Qué pasó? Niños y niñas Papi y mami Ese es el elemento que sigue Observen bien Vamos a ver Recipiente Plato Recipiente Plato Vaso ¡Ay vaso! Tía Raiza Es cierto Es el vaso Pero no se preocupen Podemos equivocarnos Porque de los errores Podemos aprender Así es Entonces Vamos a ver Recipiente Plato Vaso Cuchillo Vamos a ver Recipiente Plato Vaso ¿Cuál sigue? Cuchara Niños y niñas ¿Ustedes creen que va la cuchara? Tía Raiza Es la cuchara que va Es que yo no estoy mirando bien Vamos a ver Observad Recipiente Vamos a juntas Vamos Plato Vaso Cuchillo Sí es verdad Es cuchillo ¿Y por qué me confundí? Este es un cuchillo Excelente Una cuchara Ahora sí ¿Verdad que es este niño? Sí Muy bien Ahora sí Tía Raiza Estoy orgullosa Ay qué emoción Ya estamos casi terminando Vamos otra vez A repetir A ver ¿Cuáles utensilios nos faltan? Recipiente Plato Vaso Cuchillo Cuchara Una cuchara Tía Raiza está aprendiendo muy bien Una cuchara ¿Es esto una cuchara? Sí tía Raiza Sí Muy bien Guau Pero estos niños sí saben ¿Y qué nos falta? ¿Qué nos faltará? Vamos a contar Vamos a ver Por última vez Recipiente Plato Vaso Cuchillo Cuchara Tenedor Muy bien Vamos a ver si encuentro uno Porque aquí no encuentro Vamos a ver si es este ¿Hiciste un tenedor? Sí Muy bien Excelente tía Raiza Lo han hecho muy bien Guau Sé que ustedes Al igual que tía Raiza Lo hicieron muy bien desde casa Espero que sigan practicando Junto con mami y papi Todas las actividades Que hemos estado realizando ¡Hala! ¡Ay qué hambre tengo! Mi mamá siempre me dice Firulón Tienes que alimentarte bien ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! Y ya me dio hambre Vamos a merendar Y vamos a cantar Ya pasaron varias horitas Desde que a mi mamita Me dio de desayunar ¡Ja, ja, ja! ¡Canta! Por eso es que a mi barriguita Voy sintiendo cosquillita Que es hora de merendar Así que lavo mis manitas Y tomo mi merendita Porque ya me va a ayudar A crecer más fuerte Y a ser más sabio A ser más rápido Que un rayo ¡No! A mi me encanta merendar ¡Ja, ja, ja! Guineíto Galletita ¡Ay! Un bolito de jugándoles ¡Ja, ja, ja! Pero a mi A firulay lo que más me gusta Es un huecito ¡Ja, ja, ja! Por eso es que a mi barriguita Voy sintiendo cosquillita Y es hora de merendar Así que lavo mis manitas Y tomo mi merendita Porque ya me va a ayudar A crecer más fuerte Y a ser más sabio A ser más rápido ¡Oh, qué rayo! ¡No! A mi me encanta merendar ¡No! 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 ¡Ay! ¡Qué pero! ¡Qué hambre tengo! Y me la como todita Toda, toda sudita Me encanta mi merendita Bueno, sí, me gusta el guineíto Sí, mucho Pero nada Es como un rico huesito Y le podemos echar cachucía Todos a merendar ¡Qué rico! Y lávense las manitas Antes de ir a merendar Acuérdense Se lo dice Firulay Chiquitines Hagamos una pausa Y en breve seguimos Chiquitines Regresamos Manos a la obra Niños y niñas Mami y papi Qué alegría es de seguir compartiendo con ustedes De este proceso de enseñanza-aprendizaje En este momento Le tenemos preparado una actividad muy interesante ¿Sabes qué es? ¿Qué será? ¿Qué será lo que tiene tía hoy para ustedes? Las tías Le tenemos preparado una actividad muy linda Que se llaman Las adivinanzas ¿Has oído hablar de las adivinanzas? ¿Sabes lo que son las adivinanzas? Si no sabes No te preocupes Porque aquí te lo vamos a enseñar ¿Estás listo? Yo ya lo estoy ¡Buenos días! Hola, hola, hola Yo soy Nico, Nico con K Nico en enero Yo soy Lua, Lua con E ¿Con E? Lua, tú no tienes E, eso es mentira L Ah, con L sí Y hoy, amiguitos, vamos a jugar a decir Los meses del año Sí, 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 los meses del año Y yo voy a empezar Así Yo soy Nico, Nico con K Nico en enero, Nico en febrero U, A Ni Nico en marzo, Nico en abril Lua, en enero, ni en febrero Pero así no porque Mira Vamos a hacerlo de esta forma ¿Cómo? ¿De qué forma? Tú dices uno y yo digo otro Porque así después Es que mira, Lua Yo no me sé los meses del año Yo solamente me sé enero, febrero, marzo Abril, mayo, junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre El último, el último, el último El último me gusta mucho Y a mí también me gusta mucho Porque en esa época estamos de vacaciones Y pasan muchas cosas lindas Se reúnen las familias Y vienen regalitos Ay, sí, ay, sí A los niños que se portan bien Yo siempre me porto bien Así que, mi tío, mi ringo Tú siempre, siempre te portas bien Bueno, bueno No, siempre, siempre Y tú te portas bien No No siempre Pero hay que portarse bien Así que Tú te portas bien en enero En febrero En marzo Y en abril Y en mayo Y en mayo Y en junio Y en julio Y en agosto Y en septiembre Y en octubre a veces Y en noviembre Y en diciembre ¿Y cuándo es que tu cumpleaños? En octubre ¿En octubre? Sí Pues yo te voy a regalar ¿Qué tú quieres que te regale? Tu amistad ¡Ay, qué linda! Te voy a regalar una flor de mi jardín ¡Ay, a mí me gustan las flores! Así como tú, linda En enero Y en febrero Y en marzo Y en abril Son doce meses Para portarnos bien Pues te voy a regalar doce florecitas Sí Gracias, Nico De nada Pues, amiguitos y amiguitas Ya ustedes se saben Los meses del año Igual que yo Recuerden Siempre Todos los meses A quererse mucho A portarse bien Y hasta luego ¡Hasta la próxima, amiguitos! ¡Chupi, chupi, chupi! Niños y niñas ¿Recuerdan cuando estábamos trabajando Acerca de la longitud? Cosas largas Y cosas cortas Recuerdan ¿Cuáles objetos son largos? ¿Y cuáles objetos son cortos? Si no los recuerdas No te preocupes Porque vamos a verlos Tía Raisa Mi amor ¿Y qué tú haces ahí abajo agachada? Ay, tía Carmen Que traje muchos objetos Y yo no sé organizarlo ¿Cómo que no sabes organizarlo? Mira ¿Y para qué lo trajiste Todos esos objetos? Bueno, porque me pidieron Organizarlo Pero yo no Mira, todos los objetos Que traje Tía Raisa Pero Si tú no sabes Cómo organizarlo ¿Qué te parece Si clasificamos los objetos? Sí, me parece Una idea Genial Vamos a pedirle la ayuda A los niños Y a las niñas Y a toda la familia ¿Y cómo lo vamos a hacer Tía Carmen? Vamos a ver las características La forma El tamaño Cuál es más largo Cuál es más corto Cuál es más corto Cuál es más corto Cuál es igual Por ejemplo ¿Qué te parece? Si clasificamos todos los zapatos Porque ahí hay muchos zapatos Genial Sacamos todos los cordones que hay Sí Y las correas también Y veo que también tienes cuchara Sí Y pincen Entonces lo colocamos Ok, tía Carmen Aquí en la mesa Aquí en la mesa Aquí por tamaños Por categorías Y luego vemos Qué tamaño tienen ¿Te parece? ¿Será que ustedes Desde casa Me pueden ayudar? Sí Tía necesita ayuda Este es el momento Entonces Vamos a colocar los zapatos ¿Te parece, tía? Sí Pero entonces, tía Carmen Hay algunos Que no tienen pares No te preocupes En la clasificación Nos vamos a dar cuenta Cuáles necesitan pares ¿Te parece bien? Mira, ahora los cordones ¡Ay! Pensé que lo había tomado Los dos, tía Los dos cordones ¿Y dónde lo voy a poner Por aquí? Está correo Vamos a ponerla aquí, tía No te preocupes Porque voy a sacar Un papelógrafo Para marcar Cuáles son más cortos Cuáles son más largos Y cuáles son del mismo tamaño Entonces, ¿esto lo podemos poner? Sí, ven a ayudarte Todos aquí ¿Te parece? Bien Entonces, voy a sacar El papelógrafo Para ayudarte Juntas Vamos a hacer Un buen trabajo Entonces, lo vamos a poner aquí Para que los niños Nos puedan ayudar Déjame mover un poquito Entonces, tía Carmen Para tener el espacio Entonces, tía Carmen Aquí dice Largo Sí Corto Igual de largo Exactamente Exactamente En esa forma es que lo vamos a clasificar En largos Corto Igual de largo Entonces, necesitamos la ayuda De los niños Y de las niñas Y de toda la familia Para que nos ayuden A ver, por ejemplo Comencemos con uno De acuerdo Por ejemplo, los zapatos Todos los zapatos Tienen el mismo tamaño Vamos a ver, tía Carmen Este es un poquito largo ¿Cuáles son más largos Y cuáles son más cortos, tía? Vamos a ver Y este Es Será más largo que este Vamos a medir Observen, niños y niñas ¿Cuál de esos zapatos Son iguales? ¿Cuáles son diferentes? Vamos a ver, niños ¿Ustedes creen Que este zapato Es más largo que este? ¡Sí! ¡Sí! Muy bien Entonces, tía Carmen Este debería ir aquí ¿Por qué tú crees Que este debe ir ahí, tía? Bueno, porque Si miramos este Y si miramos este Este es más largo ¿Vieron, niños? Qué fácil es Solo hay que organizarlo Para poderlo clasificar Entonces Yo voy a colocar Este aquí ¿Por qué tú colocas Ese ahí, tía Traiza? Porque dice largo Exacto Muy bien Entonces Aquí dice Corto Vamos a ver Corto Tiene que ser Más pequeño que este Más pequeño que este Y más pequeño que este Y más pequeño que este Entonces Vamos a ver ¿Cuál de los dos pares De zapato Es más corto? ¿Será que este Es más corto? ¡No! ¡No! ¿Será que este Es más corto? ¡Sí! Ayúden a la pilla ¡Sí! Todos ustedes lo saben Vamos a ver Muy bien Sí, tía Carmen Es más corto Miriéndolo Podemos darnos cuenta El tamaño que tiene ¿Cuál es más largo Y cuál es más corto? Entonces, tía Carmen Como aquí dice corto ¿Será que aquí Yo lo voy a colocar? Muy bien Pero Lo voy a colocar así Muy bien, tía ¿Y dónde colocaríamos Estos pares de zapato? Pero falta uno, tía Carmen Sí Sí, falta este también Entonces, vamos a ver ¿Dónde lo podremos colocar? Entonces, aquí tenemos largo Corto Entonces, vamos a ver ¿Cuál de los dos Es más largo? ¿O cuál es más corto? Vamos a observar bien ¿Será que este es más largo Que este, tía Carmen? ¿Qué usted cree, niño? No Vamos a medirlo Vamos a medirlo Sí No, muy bien Este es más corto Entonces, quiere decir Que este va colocado aquí Igual que los otros zapatos Excelente Gracias por decirle a la tía Entonces, también, tía Carmen Tenemos largo Corto Igual de largo Quiere decir Que estos dos Son del mismo largo, tía Carmen Vamos a medirlo Son del mismo largo ¿Le parece? Muy bien Entonces, estos Los vamos a colocar aquí Ay, muy bien Muy bien Gracias, niñas Tía, pero nos quedan Todos estos elementos Todos estos objetos ¿Dónde lo vamos a colocar? Ay, pero Es que esos son muy grandes Tienes que pensar En largo Corto Igual de largo Ok, entonces Vamos a empezar Con las cucharas ¿Qué te parece, tía Carmen? Las cucharas ¿Dónde dirán? Entonces, tía Carmen ¿Aquí no son del mismo largo, tía Carmen? Son iguales las cucharas ¿Son las dos largas O son las dos cortas? Yo creo que esta es larga Y esta es corta Porque a esta le sobra un pedazo ¿Y cómo tú te das cuenta Que una es más larga Y la otra es más corta? Pues mira, tía Carmen Yo la mido Y mira todo el pedazo que sobra Quiere decir Que esta es más larga Y esta es más corta Muy bien ¿Y dónde va, tía? ¿Dónde ustedes creen que va? ¿La más larga iría aquí? ¿No? ¿Aquí? ¿Aquí? ¡Sí! Entonces, largo Excelente Corto Muy bien Aquí, tía Carmen ¿Qué va esto? Excelente Entonces, lo voy a colocar Muy bien Aquí Tía, voy a quitar el marcador Para poder tomar los demás objetos ¿Cuáles más te gustan? Falta más Sí, ¿cuáles más te gustan? Aquí tenemos dos cordones Excelente Tía, ¿y tú sabes dónde debes colocar Ese par de cordones? Bueno, no estoy muy segura Pero los niños sí saben Tía Carmen, mira Pero son del mismo largo ¿Son del mismo largo? Sí ¿Y dónde tú crees que van? Bueno, vamos a ver Largo Corto Igual de largo Excelente Aquí Tía Carmen, entonces yo lo voy a colocar aquí Muy buen trabajo Porque aquí van de igual largo Entonces, tía Como ya tú sabes Dónde va cada uno de los objetos que trajiste Y sabes clasificarlo ¿Qué te parece si comenzamos a marcarlo? Para quitar los objetos y ver su tamaño Así es Pero también, tía Carmen Tenemos otros objetos aquí Sí Tenemos otros objetos Aquí yo tengo dos correas Dos correas, tía Carmen Vamos a ver si son ¿Y de qué tamaño será? Pero no son del mismo largo, tía Carmen Hay una que es más corta Y una que es más larga Entonces, ¿cuál de las dos Ustedes creen que es más larga? ¿La primera o la segunda? ¿Cuáles ustedes creen? Le voy a dar un segundito para que lo piensen ¿Cuál ustedes creen que es más larga? ¿La primera o la segunda? ¿Cuál? La primera Muy bien ¿Y dónde debemos colocarla? Largo Corto Igual de largo ¿En dónde? En largo Muy bien Ay, tía Carmen Ya yo estoy aprendiendo Muy bien ¿Y esta entonces, tía Raiza? ¿Dónde la vas a colocar? Entonces, esta es más corta Esta es más corta que esta entonces ¿Dónde ustedes creen, niño, que debe de ir esta correa? Largo ¿Corto? ¿O igual de largo? ¿En cuál? En corto Muy bien Tía, pero tú aprendes Aunque, tía Carmen Ya me voy a decirte esto Tú aprendes muy rápido a clasificar, tía Así es Y los niños y las niñas estarán observando todo esto para clasificarlo, tía ¿Qué tú crees? Yo creo que sí Pero, tía Carmen Yo mirando algo ¿Qué ves? ¿Qué tal si medimos esta correa con esto aquí? Esta es más larga aún todavía ¿Y qué pasó? Esta es más larga La voy a dejar aquí porque no es igual de largo que esta que está aquí Pero sí es más corta que esta Entonces La voy a dejar aquí, tía Carmen Como estamos clasificando por categorías Escogimos los zapatos y los medimos Escogimos los cordones y los medimos Ahora escogimos la correa Si medimos la correa con otro objeto Puede ser que la correa más corta sea más larga que otro objeto Pero recuerden que estamos midiendo por categorías Clasificando conforme a la forma que tiene el objeto Así es Entonces vamos a ver otra vez los objetos que tenemos aquí Tenemos cuchara que ustedes pueden adquirirla en casa Zapatos, correa Tenemos diferentes tipos de zapatos con diferentes tamaños Largos y cortos y de igual largo Pero también tenemos aquí cordones, otra cuchara Son objetos que ustedes pueden adquirirlo fácilmente en casa Y ustedes mismos pueden clasificarlo por tamaños Excelente ¿Qué te parece, tía Carmen, si lo marcamos? Ya yo tengo mi marcador en la mano Les gustaría que entre la tía Raisa y yo comencemos a marcarlo Para luego levantar los objetos a ver qué pasa Vamos, tía Tía, comienza con Con la cuchara Sí, con la cuchara Los más largos Vamos a ver, tía Carmen, yo no soy muy buena No lo mueva, tía ¿Qué te parece si lo pongo así? O así A ver, como estaba, tía ¿Así? ¿Puedes dejarlo como te sientas cómoda? Bueno Como ustedes quieran, niños y niñas Al pasito, tía Al pasito Tú puedes, tía, tú puedes Sabes, tía Carmen, que los niños pueden hacerlo en un papelógrafo, en una hoja en blanco En una cartulina Y pueden involucrar también a sus hermanitos, a sus hermanitas Tía A sus tíos, a todo el familiar que esté con ellos Tía, ¿y tú sabes qué? Tienen algo que tener pendiente, mis niños Siempre pedirle permiso a mami y a papi antes de usar los objetos de la casa Y si van a marcar algo, que no sea en la pared para que no se les ensucie Bueno, tía Carmen, yo no puedo salir Ay, ay, espérate, espérate, tía No te puedes salir del papelógrafo porque vas a manchar la mesa Sí, no, yo lo voy a dejar hasta aquí Entonces, déjalo hasta ahí Hasta ahí Si les pasa eso, niños, también cuiden la mesa o el lugar donde están trabajando Entonces, como no me da para marcarlo, esta la voy a poner un poquito más corta, tía Carmen Así es, tía Para que se vea la diferencia Muy bien, al pasito, tía Lo voy a dejar Ustedes, veinte pasiles Qué tal si yo voy moviendo esto, tía Carmen Y así me da el espacio ¿Les parece interesante? Tía Carmen, si ellos no tienen marcador en su casa, pueden hacerlo con colores o con lápiz, tía Carmen O con un lápiz, con colores, con lo que mami y papi les facilite para trabajar Esta actividad es muy divertida, tía Carmen, yo he aprendido ya muchísimo A clasificar es fácil Solo tenemos que ver las características de los objetos, su tamaño, largo y corto Y sabes, tía Carmen, que ellos pueden organizar sus zapatos Lo pueden clasificar o ayudar a mami y a papi también a hacerlo Por colores, por tamaño, por lo que ustedes entiendan que quieran clasificarlos Así es Me encanta, tía Qué rápido aprendiste Y a ustedes, ¿les gustó? Entonces Estoy casi, casi terminando Ay, 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 tía Mira qué chula está quedando la cuchara Ay, tía Carmen Yo no soy muy buena, pero Cómo te salga, tía, no importa Lo importante es que lo practiques siempre para que no se te olvide Así es Ah, tía Carmen Recuérdenle a los niños que ellos deben guardar todas sus evidencias ¿Dónde? ¿Dónde, niños? Ustedes saben ya Ellos saben ahí mismo, en la caja de evidencias ¿Pero para qué? Ah, porque sus maestras de su centro va a estar preguntándole por esas actividades Que hemos estado realizando todos estos días, tía Carmen Así es Tienen que guardar todo, todo, todo lo que realizan en casita ¿Me ayudas aquí, tía Carmen? Porque yo Sí Así es Como se mueve Es muy fácil, es muy práctico Me agarra este Sí Y ustedes lo pueden hacer La clasificación es fácil Solo pidan ayuda al adulto que te está acompañando y practica los días Cuidado, tía Carmen Así es ¿Estamos listos para quitar los objetos? Sí Tía, los voy a ir quitando y los voy a ir guardando Tú me lo pasas En la caja Para no hacer mucho ruido Ay, tía Carmen Ay, qué lindo Para yo no saber, me quedó muy bien Bueno, ahí más o menos Están viendo, niños y niñas, eso mismo pueden hacer en casa Les invitamos a hacer esta actividad con mami, papi o cualquier miembro de la familia Lo importante es que logren clasificar los objetos y puedan ver cuál es más largo y cuál es más corto Espero que les haya gustado mucho la actividad, tanto como a nosotras, tía Carmen Practiquen, practiquen y practiquen para que logren aprender Así que nos vemos en la próxima No se muevan de sus asientos porque enseguida volvemos ¡Gracias! 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 Ya regresamos, tía Carmen, con más actividades Niños y niñas, recuerdan la actividad del viaje imaginario Más y menos No lo recuerdas, no te preocupes Porque lo vamos a recordar y vamos juntos otra vez a cerrar los ojos y crear ese hermoso viaje imaginario Así que vamos a recordarlo Tía Carmen, ¿qué tenemos para hoy? Para hoy tenemos un paseo imaginario Imaginario, ¿cómo hace imaginario, tía Carmen? Sí, un paseo imaginario Imaginar es pensar, es conectarse con los ojos cerrados Creer que lo que queremos hacer está, aunque no esté en el momento O sea, por ejemplo, que si yo quisiera ir a un lugar y no puedo, pero puedo imaginarme En tu mente lo imaginas, cierra los ojos y piensas en eso Y lo estás imaginando Ah, ya sé Ya sabes lo que es imaginar Sí, ya sé, tía Carmen ¿Te gustaría comenzar a hacer ese paseo? Me encantaría ¿Qué es lo primero que debemos hacer para comenzar? Lo primero que debemos hacer es cerrar los ojos, mis niños Concentrarse, relajarse, mis niñas, sentaditos todos en casa A escuchar lo que vamos a hacer Solo tienen que cerrar los ojos y comenzar a dejar volar esa imaginación Ok, yo voy a cerrar mis ojos Y en lo que cierran sus ojos, vayan pensando Ustedes habían hecho antes un paseo imaginario Habían viajado antes fuera de su casa, sentaditos en una silla sin moverse Este es el momento de comenzar a hacerlo Viajar Yo sé que muchos de ustedes lo han hecho Pero los que no lo han hecho, no se preocupen que hoy vamos a aprender Simplemente es dejar volar nuestra imaginación Tía, ¿ya estás dejando volar tu imaginación? Ya yo estaba lejísima, tía Carmen Me imagino que sí Todos están sentados ahí, tía Esperando este momento, con sus ojos cerrados Mira esos niños y esas niñas Sentaditos, imaginando Listos para escuchar lo que yo voy a decir Lo primero que vamos a hacer es cerrar los ojos ¿Se acuerdan? Cerren mis ojos Cerren sus ojos Lo siguiente es escuchar mi voz Van a imaginar que van caminando Vamos a imaginar que vamos caminando Así, al pasito, suavecito Disfrutando de un camino largo Así mismo, tía, sé que te estás concentrando Y en el fondo del camino nos espera una guagua o un autobús Y allí nos vamos a colocar en un asiento bien cómodo El asiento que más te guste Al lado de la ventana Para que disfrutes junto a tía Raisa Y junto a mí, este hermoso viaje El conductor nos estaba esperando con una gran sonrisa ¡Qué bien! ¡Qué feliz! ¡Hola, señor conductor! Salúdenlo levantando la mano sin abrir los ojos Seguimos imaginando Y en el camino, el conductor decide comenzar el viaje Enciende su medio de transporte Y comenzamos a disfrutar del panorama Estamos viendo todo, 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 todo Todo está muy lindo Despejado El cielo azul ¿Ven cómo se ve el cielo azul? Cierren sus ojitos ¡Ay, qué lindo está ese cielo azul! Sigan imaginando las mariposas, las flores ¡Wow! La brisa suave que nos pasa ¿Sienten la brisa? Yo sé que la están sintiendo ¡Qué lindo viaje estamos haciendo! El paisaje, el camino, la trayectoria Todo está muy, muy bello Y ustedes están disfrutándolo Junto conmigo, la tía Raisa En el asiento del autobús ¡Qué lindo! ¡Qué lindo es compartir! Llegamos al lugar Abran sus ojos ¡Wow, tía Carmen! Pero yo me trasladé como si fuera a otro planeta ¿Te trasladaste a otro planeta? Sí, ¿por qué? O sea, me concentré tanto en cada detalle Que tú decías que yo me llevé el transporte para otro lugar ¿Y recuerdas en ese transporte quién te acompañaba, tía Raisa? Bueno, tía Carmen, tú me acompañabas Y algunos niños y el conductor ¡Muy bien! Esas eran nuestras compañías ¿Ustedes lo recuerdan? ¡Sí! ¡Qué bien que lo recuerdan! Ese viaje es muy bonito Pero si nos tocara viajar de verdad Tía Raisa, niños y niñas Si nos tocara viajar de verdad ¿Qué tipo de alimento llevaríamos a un viaje tan lindo así? Un camino con un paisaje hermoso Bueno, tía Carmen, va a depender Si voy solo o voy acompañado En esta ocasión íbamos con dos amiguitos Por ejemplo Entonces yo llevaría galletas para compartir Pero antes de compartir Recuerden que deben higienizarse las manos Antes de tocar los alimentos Y durante ese viaje llevarías galletas ¿Y qué más llevaríamos? Frutas Frutas Tía Raisa ¿Y llevarías galletas, frutas? También ¿Algo más? Jugos Jugos, tía Carmen Para refrescarnos Cuando nos dé este agua también En el viaje imaginario Ustedes se pueden llevar todo lo que quieran Pero si nos tocara de verdad viajar También pueden llevarse lo que gusten ¿Sabes, tía Carmen? Que compartir es muy lindo, tía Carmen No tenemos que ir a ninguna parte en este tiempo Porque estamos en COVID Entendemos eso Es temporada de COVID Pero podemos cerrar nuestros ojos Como lo hicimos ahora E imaginar el viaje Lograr irnos a ver un paisaje Disfrutar del panorama Cerrando simplemente nuestros ojitos Sentado en una silla Cómodamente Imaginar el lugar que queremos estar Es igual, tía Carmen Así como los cuentos Cuando están leyendo un cuento Uno se como que se transporta a ese lugar Donde están narrando la historia Así es, tía Recuerden, niños Que ustedes pueden ir al lugar que ustedes quieran Y dibujar lo que ustedes quieran del paisaje Que disfrutaron en su imaginación Lo importante es que lo hagan siempre Con alegría, con entusiasmo Y que compartan con la familia En esta ocasión Tenemos este viaje El autobús La mariposa Todos los elementos que vimos en el viaje Mírenlo aquí, mis amores Qué hermoso está Ustedes también pueden crear su dibujo No olviden, tía Carmen Ponerle su nombre Y guardarlo donde ¿Dónde? Así es En la caja de evidencia Para que luego se lo muestren a su maestra Cuando se lo solicite Escojan el elemento que quieran del paisaje Y muéstrenselo también a los padres Y a el tutor que te está acompañando Porque cada día aprendemos algo nuevo A mí me gustan merendas Y me las como todita, toda, toda, todita Hola niños ¿Y cómo estamos? ¿Bien? Espero que lo estén pasando estupendamente Que estén aprendiendo muchas cosas Y que lo... ¡Ay! Me di ¡Qué duro! Y que así ¡Ay! ¡Pum! ¡Ay! Bueno, déjame dejar esto ¡Woo! Por ahí Y vamos a seguir aprendiendo Vamos a aprender muchas cosas Hoy Hoy ¿Dónde está? ¿Aquí? ¿Eh? Hola Hoy vamos a aprender de la imaginación A mí me encanta imaginarme cosas Con la imaginación Nosotros podemos lograr cosas interesantes Por ejemplo Hagamos un ejercicio de imaginación Cierren los ojitos ¡Ya los tienes cerrados! ¡Que no los abran! ¡Ciérrenlos! Así Ya los tienen cerrados Ahora nos vamos a imaginar ¿Qué? Pepito Te vi Tienes los ojos cerrados Digo abiertos ¡Ciérralos! ¡Jejeje! ¡Qué perro más relajado! Bueno Vamos a imaginarnos Que estamos En una playa Con mucho sol Con muchas palmeras Con muchas olas Con muchos barquitos Y nos vamos a imaginar Y nos vamos a imaginar Que suena La música De una película De piratas Y nos vamos a imaginar Y nos vamos a imaginar Que a lo lejos A lo lejos Viene un barco pirata Lleno de piratas ¡Soy un pirata! ¡Soy un perro pirata! ¡Soy un perro pirata! ¡Coga un perro pirata! ¡Soy un perro pirata! ¡Soy un perro pirata! ¡Así! Eso por ejemplo Es un perro pirata ¡En la playa Es un perro pirata! ¡No! ¡V�inta! a una mina nos podemos imaginar que vamos en un barco velero de paseo con papi y mami todo eso nos lo podemos imaginar es cuando tú estás leyendo un cuento y te vas imaginando todo lo que pasa en el cuento es como si lo hubieras en imágenes dentro de tu cabeza eso es imaginarse las cosas a mi me encanta imaginar yo siempre me imagino que me voy de paseo con las tías, con Pín, con Pón conmigo, con Lúa y hasta con la directora esa es una señora que se ve muy amarilla bueno, pero es la directora doña Elvira así que hoy aprendimos lo que es la imaginación ahora para despedirnos imagínense que soy ese perro ese perro pirata soy un perro pirata soy un perro pirata soy un perro pirata con un patín y un ojo con un patín y un ojo con un patín y un ojo hasta mañana hasta mañana yo volveré muy tempranito aquí estaré ay, profe Carmen ya debemos despedirnos sí, pero recordamos muchas actividades muy bonitas y divertidas recuerden que ustedes tienen una cita con nosotros todos los días a la misma hora y por el mismo canal adiós hasta mañana hoy fue un día maravilloso aprendimos sin parar y todos nos divertimos pero mañana habrá más mañana habrá más mañana habrá más cosas que aprender mañana nos vamos a divertir mañana habrá más cuentos que escuchar mañana habrá más mañana habrá más formas de reír mañana habrá más cosas que aprender mañana habrá más mañana nos vamos a divertir mañana habrá más cuentos que escuchar mañana habrá más formas de reír mañana habrá más mañana nos volvemos a encontrar y todos juntos vamos a aprender porque el día de hoy le va a sufrir pero mañana hay más mañana hay más entonces hay que venir mañana hay que venir mañana también hoy me gustó mucho 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 a ponle gusto mañana nos volvemos a ver hasta mañana mañana habrá más mañana habrá más cosas que aprender mañana nos vamos a divertir mañana habrá más cuentos que escuchar mañana habrá más formas de reír mañana 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 más hasta mañana hasta mañana hasta mañana hasta mañana hasta mañana hasta mañana